Hola, señores y señores, sean todos bienvenidos a nuestra masterclass de hoy miércoles veinticuatro de abril del año dos mil veinticuatro. Es para nosotros la directiva de la Corporación Internacional de Conferencia Ante Cinco con sede en Orlando, Florida, y también con transmisión simultánea desde Orlando, desde México, desde Caracas, Venezuela, desde Barcelona, desde Barquisimeto, que también tenemos parte de esa transmisión, gracias a Giovanni, brindarles esta cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema tan interesante que ni yo me lo voy a perder. Cuando nosotros hablamos de emociones y sobre todo de los miedos, a veces quedamos como pendientes a ver qué nos van a decir de ello. Y ese es el tema que vamos a ver para el día de hoy. Psicología de los miedos y biología de las emociones. Como sinopsis del tema, podemos decir que el desarrollo biológico de la emoción del miedo y como es la respuesta inmunológica del gestión de la emoción y la relación neuroemoción entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central. También presentación de las evidencias científicas, los argumentos emocionales, todo lo que llamaríamos mente consciente, las reacciones llamadas mente inconsciente y su relación con las capacidades cerebrales superiores y las cinco heridas del ser. Esta es la sinopsis de este maravilloso tema. Psicología de los miedos y biología de las emociones. Vamos a conocer quién es nuestro disertante. Tiene eh licenciatura en administración, mención, mercadeo, posgrado en liderazgo y mercadeo, máster en dirección comercial y mercadeo, máster training en programación neurolingüística, máster terapeuta, también en la misma área de programación neurolingüística. Coaching advance de la ICC, máster training en psicolingüística, voluntariado en doctor yazo, payaso de hospital, candidato en acupuntura, en medicina tradicional china, y medicina ayurveda. Primera vez que la escucho, pero ya vamos a conocer que también nuestro disertante nos diga qué es eso. Y candidato a maestro yogui en en grilla yoga. Señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas a Giovanni Sosaro Salas. Bienvenido, Giovanni. Pues nada, muchísimas gracias inicialmente por esa presentación tan bonita. Este mientras escuchaba, estaba así como inflándome aquí, ¿No? Ya no ya no entra en la pantalla. Yo creo yo creo que el principal factor que voy a colocar sobre la mesa de de discusión con ustedes es justamente la relación que existe entre la emoción y el sentimiento. Es cómo me siento cuando escucho lo que escucho de mí. Así que la primera pregunta que que sería interesante que ustedes se hagan particularmente a cada uno de ustedes es ¿Cómo me hablo cuando estoy a solas conmigo? Ese es yo creo que ese es el el centro de la gestión emocional del ser. Es cuando lo que dice el otro Daniel, por ejemplo, que que lo tengo aquí cerquita y lo que lo puedo leer porque mi vista me lo permite. Cuando Daniel dice algo de mí. Vaya usted a saber qué. Y lo que dice Daniel tiene más valor que lo que yo digo de mí. Me estoy alejando de mi gestión emocional. Le estoy entregando el poder a Daniel. Eso pasa con mucha frecuencia. Así que a raíz de eso por algo más de veintiuno, veintidós años aproximadamente, nos hemos dedicado a investigar por qué pasa eso. Porque hay personas con un nivel profesional tan alto como todo este grupo de extraordinarios seres de luz que hoy nos acompañan y tal vez los que nos vean en diferido. ¿Por qué sigue ocurriendo ese nivel tan tan poderoso de personas enfermas? Porque existe la enfermedad. Si la enfermedad es una ilusión del sistema de creencia. Y póngase togue y birrete, mi amor bonito. Repito, la enfermedad es un estado emocional. Que disfraza la realidad del sistema de creencia. Y hoy vamos a mirar un poquito desde de la teoría investigativa, es decir, lo que hemos logrado investigar a través de ese concepto. Así que yo voy a permitirme hacer este, el compartir mi, mi presentación con ustedes. ¿Ok? Para que podamos ver este, estos, estos detalles. ¿Ok? Fíjense ustedes que entonces hablamos de la psicología de los miedos y la biología de las emociones. Porque hay una relación extraordinariamente poderosa entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune frente a lo que está a lo que está ocurriendo. Hay algo que está ocurriendo frente de mí. ¿Vale? ¿Y cómo lo manejo? ¿Ok? Por lo tanto, el primer concepto tiene que ver con el bienvenidos. Y esto tiene una connotación bien importante desde la expresión lingüística, desde la psiconeuroinmuno endocrinología y desde la psicolingüística. Cuando yo te digo bienvenido. es una gestión desde el sistema vibracional de agradecimiento. Porque quien hizo todos los esfuerzos para llegar fue usted tú. Así que mi querida Ana María Castillo hizo todo para conectarse, para prender su computadora, para que el, 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 el internet funcione. Evelyn también dijo, no, yo iba a llegar más temprano para hablar. Y, y, y Martín Igualito, cuando yo llegué, él ya tenía rato ahí y que estaba de tramoyero, acomodando para aquí, para allá, para que todo saliera perfecto. Cada uno de ustedes hizo su propia gestión para llegar. Así que son bienvenidos. Agradezco tu esfuerzo de venir. ¿Ok? Y eso tiene una connotación bien importante en el sistema nervioso central. Y ya van a ver por qué. Por lo tanto, yo voy a trabajar hoy o voy a pretender entregarles información a ustedes en base a tres pilares de lo que implica nuestras investigaciones. La primera es la neurocardiología del miedo. Ya nos dijo la humanidad, a través de sus estudios, el corazón también tiene neurona. Ah, ahora comprendo por qué cinco minutos antes, diez minutos antes de yo aprender la computadora, el corazón me empezó a latir. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo me sé todo esto, esto, yo todos los días lo leo. Ah, pero es que mi sistema está diciendo, atención Giovanni, no te vayas a equivocar, hazlo bien, habla pausado, habla tranquilo, esté pendiente de su punto. Y todo eso implica que yo, a través de mi sistema, ¿ok? Estoy en alerta. Y ese modo alerta, ¿ok? Implica una una condición interesante de respuesta del sistema endocrino. Es decir, mi sistema nervioso central, a través de mi cerebro, dice, atención, el patrón está en modo alerta. Por lo tanto, mi onda cerebral se eleva y la frecuencia sube, y eso envía un sistema, eso envía una información al sistema endocrino, atención, preparen la fábrica de cortisol, porque necesitamos que la sangre fluya bien potente. Entonces, el sistema endocrino envía su cortisol. Y el sistema endocrino y el sistema immunológico dice, atención, el patrón está metiéndole mucho cortisol a la cosa y eso no es correcto. Así que las células tengan y atacan el cortisol. Y así se genera un círculo de actuación. Y ese círculo de actuación es solamente mientras yo estaba intentando conectarme en las computadoras. Ni siquiera había empezado la clase. Ni siquiera los he estado viendo ustedes. Por lo tanto, la gestión del miedo es una representación en mi mente de lo que yo creo que va a ocurrir. Y miren ustedes este, este, este factor adicional sobre el, el concepto que hoy pretendo que ustedes miren. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de, de, el concepto del miedo. ¿Ok? Estamos, le estamos diciendo a ustedes a ver. ¿En qué andamos nosotros con el miedo? Así que desde la neurocardiología del miedo, ¿Ok? Es decir, estudiar el miedo desde la neurocardiología, nos está diciendo que la emoción innata y la respuesta inmunológica. Así de sencillo pareciera. Por lo tanto, cuando yo hago gestión de mis emociones. El miedo es interpretado por la mente inconsciente como no sé qué hacer con lo que tengo frente. Porque tengo algo enfrente de mí. Un evento, una situación, una persona, cual fuera. Y mi mente inconsciente empieza a revisar todos los aprendizajes mensajes a través de los recuerdos. ¿Qué hizo Giovanni frente a eso que está ocurriendo? Ah, bueno, él tuvo tal reacción. Y esa reacción se duplica en el sistema biológico. Es decir, si yo aprendí a atacar, porque mi padre también me decía que pega primero, pega dos veces. Así que yo mi estimado y gran amigo Martín me hace una pregunta, yo digo, él me está atacando, así que yo le voy a lanzar su piña. ¿Ok? No es el pan dulce, Martín, te voy a lanzar una piña, porque yo me estoy defendiendo. Ahora, si yo hago conciencia a esa defensa y la transformo, transformo la respuesta. Y es ahí donde entran nuestras pautas de investigación. Por lo tanto, el miedo es una respuesta de la mente inconsciente. Ahora bien, mis estimados. ¿Qué traduce miedo para la psicolingüística? Miedo, la partícula miedo es atacar, paralizar, deprimir o huye. Y tú hacer. Por lo tanto, miedo lo traduce para la psicolingüística auxiliar a mi mente inconsciente para que aprendí yo, yo aprendí a paralizarme porque mi mamá me decía, hijo, el cementerio está lleno de valiente. Así que el que corrió se salvó. Por lo tanto, yo me paralizo. Y si no tengo una definición clara y precisa de la mente inconsciente, es muy probable que entre en depresión. Y cuánto, mis estimados colegas, coach, ustedes, están en este mundo tan lindo de la gestión de coaching, ha llegado personas a ustedes diciendo que tienen un estado depresivo, o tengo miedo de hablarle en público, o tengo miedo a iniciar un nuevo proyecto. Inclusive, cuántos no habrán llegado a sus sesiones sin tener claro ni siquiera a qué le tienen miedo. Entonces, el primer factor es que lo que está ocurriendo ahí, esa persona no sabe cómo reaccionar, no tiene claro cómo hacer. Ahora, si le hacemos la investigación correcta desde la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la otra ciencia donde echamos mano y hacemos las investigaciones, los expertos neurólogos dicen que tú y yo tenemos tres estados neuronales de frecuencia vibracional, que han sido llamados ondas cerebrales, las lentas, las intermedias, y las rápidas. Ahora bien, las ondas cerebrales lentas están más o menos entre 0,5 y 7 G, que son delta y teta, ahí no hay miedo. Ahí yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque esa es la onda primaria, la originaria, yo nací con esa. Después que yo vengo del mundo de mis nueve meses de gestación, esa es la primera onda que yo tengo activada, porque la conexión con mi mamá es meramente biológica. Yo no tengo claro qué le está pasando a mi mamá, pero por el cordón umbilical yo estoy sintiendo algo que ni sé qué es. Por lo tanto, esa es la primera activación en la mente inconsciente. Sensación. Biológica. Esa es la primera gran información que estoy recibiendo. Por lo tanto, ahí es el dormir bien, es el reino de la mente inconsciente, es la entrada a lo que los estudios védicos y la medicina ayurveda llama mente universal. ¿Ok? Es la activación de la glándula pineal, es la dueña de la meditación trascendental y el descaso profundo. Lo que hemos conocido en algunos momentos como onda reina, la del sueño profundo. Así que levante la mano, no para mí, sino para ti. Si tú te despiertas sin razón aparente entre las 2 y 45 y las 3 y 45 de la mañana, ¿ok? Eso quiere decir que tu onda reina está desequilibrada. No estás llegando al sueño profundo porque la mente inconsciente está diciendo, atención, cuando estoy en el dormir profundo, me pueden atacar. Por lo tanto, me despierto y me conecto con la siguiente ronda. Evidencia científica no los confirma. Toda persona en estado depresivo tiene como periodo o como episodio frecuente despertarse a esa hora justamente entre 2 y media, 2 y 45, 3 y 45 de la mañana, porque ahí es donde la campana de Gauss del sueño profundo, desde el punto de vista endocrino, envía toda la, el torrente a, de dopamina a tu cuerpo para que tú puedas relajarte hasta el punto de conciliar el descanso profundo. Entonces, esta es la primera onda. Si tú logras que tu cochillo llegue conscientemente a esa onda, usted lo rescata absolutamente del miedo. Tenemos evidencia de un par de casos donde personas esquizofrénicas, a través de meditación hipnótica y música, donde activa esa onda, es decir, la frecuencia vibracional de la música, entre 0,5 y 7 hertz, ¿ok? Cantos gregorianos, algunos de esos, flauta mesoamericana, ese es otro tipo de música, hemos logrado sacarlo de ese estado esquizofrénico, mientras que está ahí. Entonces, por lo menos comprobamos que mentalmente, cerebralmente puede salir de ese estado, es la mente la que está generando el, el, el conflicto. Cuando logremos sacar desde la mente el, el, el concepto de ese paciente en esquizofrenia, pues seguramente yo con mucho orgullo le enviaré la información a Martín, para que me dio mi espacio otra vez otro miércoles, aquí decirle, logramos sacar a los esquizofrénicos de su problema. Esperemos que pase en esta vida, Martín, ¿ok? La segunda onda, o la segunda frecuencia de onda, son las ondas intermedias, esas son las ondas alfa y lo beta. Ahí tú estás más o menos entre 8 y 15 hertz, ahí es el ritmo de fondo del cerebro, el cerebro activo. El cerebro relajado, pero consciente, cerebro en paz, ¿ok? Es la gestión aseptiva de los miedos, es decir, en esta onda, cuando yo estoy en esta onda, el miedo está, pero yo estoy gestionándolo, ¿ok? Es decir, lo que tengo enfrente no sé cómo resolverlo, pero mi mente está diciendo, ya va, puedo lograr, porque como le digo a mi extraordinaria ser de luz y maestro que me está acompañando en mi proceso hoy, mi querida Claudia, le digo perspectiva, mi amor, es perspectiva. Así que, de una u otra manera, ¿ok? La gestión aseptiva de los miedos es aquí y ahora. Y hago un pequeño paréntesis, mis amores. Aquí. Aquí traduce sin miedo. A, sin o no. Aquí duda. Por lo tanto, cuando yo digo aquí, estoy diciendo sin duda. Y ahora, A, sin o no. O, es miedo. Por eso es que los niños le decimos, te va a llevar poco. Y Ra es Dios. Por lo tanto, ahora es sin miedo a Dios. Y eso traduce en este plano, en esta tercera dimensión, sin sentir fruto. ¿Cuántas personas no han abandonado este plano, sintiéndose culpables por por un supuesto pecado? Wow. Los hospitales de nuestro país están llenos de sentimientos de culpables y de pecados. Lo están probados como payaso de hospital, mis amores. Por lo tanto, esta onda te ayuda a ti, coach, a que tu coach identifique el miedo. Sin sentir. Bien interesante la propuesta que que les estoy intentando colocar sobre la mesa. Y finalmente, la onda rápida, que son la high beta y la gamma, es las dueñas absolutas de la interpretación equivocada del miedo. Dicho de otra manera, es la dueña de la hipervigilancia y la ansiedad. En esta onda estoy absolutamente ansioso. Estoy hipervigilante de que todo salga bien. Piensa. Ah, y adicional. 5 minutos instalado en esta onda es como 45 minutos de ejercicio cardiovascular. Repito. 5 minutos. 5 minutos en esta onda le genera a tu cuerpo el mismo efecto biológico, químico, endocrino y cerebral de 45 minutos de ejercicio cardiovascular. sin hacer ejercicio. Es lo que lo hago. Porque cuando hago ejercicio, me disfruto el momento. Pero aquí estás trabajando tu cerebro y todo tu sistema en base a velocidad, hipervigilancia y ansiedad. Es el dueño de la paranoia y de la pedo. Si Ana María Castillo me deja, yo me muero. Y me mato, Ana María, no me dejen. Cuando tú consigues a alguien con esa expresión, él está en su onda verde. Y tengo que sacarlo de ahí. Y posiblemente desde la gestión de coaching, la pregunta poderosa, seguro te va a dar muchas herramientas para sacarlo de ahí. Pero haz conciencia, mi estimado Koch, que no es consciente esa expresión. Es derivativa de lo que aprendió y está instalado en su mente consciente. Ella es la dueña de la agresividad, de la paranoia y del suicidio. O de los pensamientos suicidas. Hace como 20 días, tal vez un poco más, visitamos el hospital psiquiátrico de Barquisimeto, Estado Lara, que se llama el Pampero. Y definitivamente los niveles de esquizoprenia y de atención psiquiátrica son supremamente altos. Pero qué interesante que cuando a través del juego sacamos a todos esos 39 pacientes en el hospital psiquiátrico de esta onda, mostraron signos de cordura. Qué interesante. Cuando lo sacamos de esa onda y lo pusimos en su onda relajada, o sea, no te va a pasar nada, diviértete conmigo y juguemos. Mostraron signos de cordura. En atención, en velocidad sináptica, en respuesta y en equilibrio mental. A mí no me crea, tú pones a un paciente psiquiátrico a que haga equilibrio y no puede hacerlo. O sea, que se ponga en un solo pie, no puede, porque está absolutamente desequilibrado. Cuando sacamos estos pacientes en el juego, terminaron brincando como, comiendo como los amuros, porque así se llamaba el juego. Vamos a comer como los amuros. Y empezaron a brincar en un solo pie. Y eso fue un signo de lucidez. Lo sacamos de ahí. ¿Ok? Ahora bien. Lo más interesante de todo este concepto es que nos preguntamos entonces, mis estimados. ¿Y de dónde viene el miedo entonces? ¿A por qué yo le tengo miedo a esto o a lo otro? Porque yo le tengo miedo a los roedores o no sé, o cualquier otro miedo. Miedo a la cucaracha. Si es voladora, ni me la nombre, porque me desmayo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasa en mí? Resulta que nosotros tenemos en la mente lo que llamamos argumentos. Hemos conseguido cinco. Por supuesto, por el tiempo que nos está permitiendo este encuentro lindo y por el respeto a todos ustedes, no vamos a mirar tan en detalle el cuadro. Pero ya Martín y Evelyn tienen esta presentación en su poder para que ellas hagan lo propio y se la entreguen a todos los que hoy pudieron estar y los que nos puedan ver indiferentes. Si alguno de ustedes tiene contacto directo conmigo a través de mi teléfono, que yo al final se los voy a dar, escríbeme, yo con muchísimo gusto te envío la presentación para que tú te miren ahí, en ese cuadro. Así que, conseguimos cinco argumentos. La primera columna que está de tu lado izquierdo de la pantalla habla de esos argumentos. Cuando digo argumentos, estoy diciendo lo que mi mente consciente dice. Entonces, cuando Martín, que yo llegué temprano, ok, y yo cuando miré a Martín, mi mente decía, sé perfecto, no te equivoques, porque Martín es un corrido, él es conferenciante. ¡Ay, Dios! Entonces, mi argumento, y después llegó Evelyn y me preguntó, ¿cómo te va la otra corrida de esta gente? Así que, en mi mente, el argumento es ser perfecto. Por lo tanto, la conducta somática, es decir, lo que pasa en mi cuerpo, es problemas combinados de espalda. Entonces, me duele la espalda baja. No, eso es eso, los riñones. Entonces, sale Martín, no, tomate un guarapo en mal oído. Y yo me tomo mi guarapo porque él es el corrido de los conferencitos. Pero resulta que no presto atención al concepto real, que es que mi argumento es ser perfecto. Cuando yo estoy en ese argumento, mi conducta patológica, es decir, la consciente, yo aguanto. Dele, dele con todo. Pregunte lo que usted quiera, Martín, que yo me lo sé. Y si no me lo sé, yo lo investigo. Porque yo aguanto. Y me siento castigado sin sentir culpa. Es decir, que cualquier pregunta que ustedes me van a hacer hoy, Epa, esa me está atacando. Así que yo me defiendo. Cuando el argumento es ser fuerte. Adicional, la conducta neurótica es, yo soy duro de matar, así que dele con todo que yo me lo sé. Y no me conmuevo por nada. Nada, nada me conmueve, ¿ok? Y vivo en el conflicto. La conducta inadecuada es, hago silencio, no es preso, usted no siente, los hombres no lloran. ¿Cuántas veces no escuchamos esos argumentos? Nosotros, desde el coaching terapéutico, simple y llanamente apoyamos la conducta adecuada. Con mantras. Se firme expresando tu dolor. Siente y muéstrame dónde se siente en el cuerpo. Busca respuestas sanas y sensatas. ¿Cómo me crees a mí? Ustedes, que son expertos coaching, saben que el coaching no da consejo. Usted pregunte para que su coachee llegue. Por lo tanto, él buscará su respuesta sanas. Esta, mis estimados, es la forma como ustedes deberían interpretar este cuadro. Búscate ahí, que pasa contigo en tu cuerpo y posiblemente tengas algo de esos argumentos. No necesariamente tengo uno solo. Los podemos tener todos. Pero la preponderancia es uno solo. Así que, el cuadro va a estar disponible en cuando Martín y Evelyn lo compartan por los medios que sean pertinentes. Y adicional, al final te entrego mi número de teléfono y con mucho gusto yo te puedo enviar la información. Para que así tú puedas también hacer tu propia valoración. Y si me permite, nos acompañamos para yo enseñarte cómo te puedes valorar y salir de ese argumento. Ahora bien, ese es la emoción disfuncional. Es decir, una respuesta. Y todo eso es una respuesta al sistema inmunológico. Sé fuerte, cortisol. Trata más, dopamina. Y así sucesivamente tendrá cada uno su respuesta del sistema inmunológico. Por eso es que decimos, el miedo es la respuesta de la mente inconsciente a través del sistema inmunológico. Ahora bien, es que adicional, no solamente tengo el argumento. Sé fuerte, sino que yo me creo una emoción. Porque estoy detrás de ese argumento que es disfuncional. Y cuando me creo, perdón, cuando me creo, esa emoción, esa emoción nace de las heridas. Esas cinco heridas que nos presentan las investigaciones en neurociencia. Entonces tienes herida de injusticia, herida de traición, herida de humillación, herida de abandono y herida de rechazo. Esto es percepción, mis amores. Eso no es una verdad. Es tu verdad. Podemos llamarlo así, pero es una percepción. Porque cuando yo estaba niño, la maestra me mandó hacer un dibujo. Y yo me esforcé a hacer el dibujo. Y la maestra me puso un corazoncito. Y yo vine muy emocionado, donde mi mamá, a mostrarle mi dibujo. Yo quería que ella hiciera una fiesta. Pero ella ese día tenía la red. Y estaba bien complicada. Y ella vio el dibujo y me dijo, ay, si te quedó lindo. Y yo interpreté eso como un trato injusto. Y eso se instaló en la mente inconsciente. Así que cada vez que yo espero algo de alguien, y ese alguien no me lo da, yo digo, qué injusto eres. Así que el lenguaje, como ustedes bien saben, es muy importante en la gestión del coaching y la relación con el coaching. Por lo tanto, mis amores, insisto, el lenguaje te va a permitir hacer mucha, mucha hincapié. Por lo tanto, ¿cómo vas a interpretar todo este cuadro? La conducta somática que está en la columna del lado derecho de tu pantalla, demuestra toda la biología que puede estar comprometida si la herida no ha sido debidamente tratada. Es decir, tratamos la percepción de la herida. No la herida. Porque yo no puedo cambiar que tu mamá no te dijo que el dibujo te quedó lindo. Lo que transformamos es la percepción de ese venido. Todo lo que tiene que ver con enfermedades a nivel de cerebro, está en la baja. Y está en la baja es hasta la columna vertebral, hasta la L5. La L5 hacia abajo. Hígado e intestino grueso. En la medicina tradicional china, el hígado es el regente que purifica la sangre. Y el intestino grueso es la víscera que recupera todo el líquido vital que el estómago no pudo absorber. Por lo tanto, si yo reviso el concepto, ahí hay un equilibrio de justicia. Cuando yo siento que estoy injustamente tratado, esos órganos van a ser afectados. Ahora, estas heridas, vuelvo y les repito, son heridas que están desde la percepción. Es decir, usted no va a conseguir un estudio o una resonancia donde diga, no, usted la herida de justicia la tiene en 20. Y debería tenerla en 10. Así que está, no, eso no va a ocurrir. Porque es una percepción de la mente. Y es muy poco probable que el médico tradicional apoye considerablemente esta teoría. Muy poco probable. Afortunadamente, la medicina hoy está haciendo una apertura para que podamos juntos tratar al paciente. Y dejar de que sea impaciente. Porque si tú lingüísticamente cambias la expresión, es paciente. Siente paz. Por lo tanto, ese impaciente necesita paz. Y la paz es, se obtiene a través de la transformación de la percepción de las heridas. Lo hemos comprobado desde el punto de vista científico y como payaso de hospital. Ahora bien, tú me dirás, ajá, ok, ahí te compro la hipótesis y yo va. Sí, estamos de acuerdo con las heridas. Y confío en ti en que esos argumentos están debidamente investigados. Por lo tanto, confío en ti. Ajá, ¿y cómo salgo yo de eso? ¿Cómo me curo yo de esas heridas? Si tú dices que todos tenemos la misma. Resulta que el concepto real del tratamiento es la autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de una expresión que ratifiqué el día pasado. La aprendí de mi maestra. Disponible, pero con la autonomía de decidir. Repito, disponible. Estoy disponible para ti, pero yo decido con quién. Eso es autonomía. Por lo tanto, la primera autonomía que tú hiciste es una carrera que sí o sí ganaste. No hay duda de eso. Porque es que tu primer hogar energético fueron los testículos de tu papá. Y ahí estaban tres millones y medio también como tú. Y tú, sin título, sin miedo, salud, María, Ana. Sin con nada, o sea, tú le diste y tú llegaste. Por lo tanto, la primera demostración de autonomía fue esa carrera. Tú supiste cuál óvulo de esa señora, que no sabemos quién era, estaba disponible para tú entrar y fecundar. ¡Guau! La segunda gran autonomía fue tu nacimiento. Llegaste a este mundo. Y lo primero que hiciste fue el gran suspiro. Porque cuando cortan el coltón umbilical, dejas de respirar. Y tienes que hacer ese gran suspiro para comenzar a practicar la respiración inconsciente en este plano. Y la tercera autonomía es, no necesitamos de nadie para ser felices. Pero estamos empeñados en que no. Yo necesito el título, necesito la carrera, necesito la casa. Necesito mirar el amanecer. Necesito meditar. Necesito, necesito y necesito. Esa tercera autonomía tiene simplemente que ver con yo, Giovanni. Yo puedo ser feliz porque nací para ser feliz. ¿Ok? Así que el concepto real ahora es la combinación de todo este cuadro que van a ver a continuación es concepción propia. Y hemos investigado todo. Tenemos más de 6.900 casos de cada uno. Resulta, mis amores. ¿Cómo van a leer ustedes este cuadro cuando lo tengan ustedes a solos? La herida es patrón de modelaje familiar. Es decir, la herida de injusticia es un patrón de mi modelaje familiar. Una interpretación que yo tuve de cómo me trató mi papá o mi mamá. No, es que mi papá nunca lo conocí. Bueno, el que representaba la figura materna. Es que mi mamá nunca la conocí. Yo soy un niño abandono. Bueno, la figura materna que concibió tu gestión. Por lo tanto, la letra en la columna del lado izquierdo de tu pantalla. Las letras en mayúscula y en negro son el origen del argumento. Es decir, lo que está en la mente inconsciente. En la primera, la herida de injusticia es la percepción que yo tengo en la mente inconsciente. Y las que están en minúscula, en rojo, en esa primera columna es el argumento mental. Por lo tanto, cuando usted consiga a una persona que su argumento mental es ser fuerte, yo puedo con todo. Tengo tres agendas, tres cuadernitos de agendas. Y tengo el teléfono con la agenda también. Y que ratico me suena el teléfono. Que la agenda la tengo puro, no tengo más tiempo de nada. Es decir, no tiene tiempo para nada más, sino una acción en particular, ese argumento es ser fuerte. Y detrás de eso está la idea de justicia. Adicional, la columna que está en tu pantalla, en el lado derecho, habla del nexo cuántico sutil. Y el nexo cuántico sutil es la gestión energética. Por lo tanto, biológicamente, yo activo la glándula pineal. Es decir, utilizo la connotación trañoencefálica. ¿Cómo logro eso? Respiración profunda, ejercicio de yoga, meditación y contemplación. Olvídese, no, que te voy a dar un curso para que active la glándula pineal y piensa, eso es comercial. Usted puede hacerlo solito con esas cuatro cosas. Respiración consciente. Respiro con la nariz, expulso por la boca. Dos tiempos. Tres tiempos. Respiro, retengo y expulso. Cuatro tiempos. Respiro, retengo, expulso y retengo. Cinco tiempos. Respiro por una posa nasal. Expulso por la otra. Respiro por esa misma. Expulso por la boca. Respiro por la boca y expulso por la posa nasal contraria. Cinco tiempos. Si usted hace ese proceso, está activando la glándula pineal. Pero adicional, si medita, lo hace. Si hace yoga, lo activa. Adicional, si practica la contemplación, lo activa. ¿Y qué es contemplación? Mirada de amor. ¿Y qué es mirada de amor? Aceptación por parte. Es decir, no tengo expectativas. Lo que tú me entregues es tan lindo porque todo es medicina. Y eso te permite activar la glándula pineal. Dentro de la gestión biológica está la alegría. No, yo vayó de eso, de la meditación. Eso es medio burujo. Yo no creo mucho en eso. Eso anda en otras cosas. Entonces, ok, no hay problema. Así que practica la alegría. ¿Y qué es practicar la alegría? Reír. Ja, 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 ja. Je, 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 je. Y por ahí se va la historia. Cada letra activa un neurotransmisor para tu cuerpo. Esa sería otra clase interesante. Reír es cosa muy seria. Y tengo una presentación bien bonita de evidencia científica que cuando me río por la A, libero corticoides y noradrenalina y mixtalina y libero la tensión en la espalda alta. Firiéndome por la A. Y así se van todos. Así que Martín, anote ahí en su lista, que en otra oportunidad, reír es cosa muy seria. Y la expresión mental es yo entiendo. Así que repita conmigo ahí en su propio estado. Ahí en tu sitio. Que tu voz sea escuchada. Hoy me estoy enterando que cuando me criticas te recuerdo. Así que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que dan. Así que no es culpa de Martín. No, señor. Yo entiendo que es mi culpa. Por lo tanto, hoy confirmé otra vez que el del conflicto soy yo. No, Martín. El Martín me trató tan bonito cuando yo llegué y yo metí en mi conflicto. No, tengo que ser perfecto y bueno, no, como él. Y ya iba a salir corriendo a ponerme un saco. Como Martín anda en el saco y yo también. No, mi amor. Porque yo entiendo que Martín es así, elitesco. Sí, caballero. Ah, bueno. Yo también, pero con este estilo. Entonces, entiendo. Y así sucesivamente ustedes van a tener todo y cada uno de esos argumentos. ¿Ok? Entonces, hago un pequeño alto por aquí hasta ahora para mirarles un poquito la cara. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Hay alguna anécdota que diga? Sí, yo. ¿Me puedes decir príncipe? ¿Sí? Príncipe. Príncipe, estoy de acuerdo contigo. Bueno, no sé. ¿Alguna información que tal vez pueda validar o no? La información que hoy están recibiendo. Bueno, a ver si hay una pregunta. Oye, está espectacular. Muy, 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 muy bueno. Príncipe. Absolutamente de acuerdo. Príncipe, absolutamente de acuerdo contigo. Te estamos escuchando. Yo te estoy escuchando aquí con el corazón. Todo eso, afortunadamente, también lo he estudiado, lo he leído. Y que tú lo manejas así con tu cuadrito y todo, es una belleza. Así que gracias, Giovanni. Gracias a ti, mi amor. Así, ¿viste? Póngale un puntico, por favor, a Iris. Y que, para que se vea bien. Por favor. Un puntico. Fueras un cito. Ok, Mary, levantó su mano. Mary, ¿sí? ¿Dije bien? Mary Hidalgo. Me encanta. Buenas noches. Extraordinario tema. Guau, guau. Qué maestro. Un maestro. Me quito el sombrero. Yo también, mira. No, mi niña. Mi niña linda, mi Mary, bonita. Esto es investigación. Es amar saber, ¿sabes? Es eso. Amar saber. Y investigar y preguntar. Pepito preguntón, me decían en la escuela. Y yo me ponía tan triste. Y ahora resulta. ¿Cómo le he sacado yo? Punto a ese dicho de que soy Pepito preguntón. Porque donde quiera pregunta. ¿Por qué eso es así? ¿Y por qué no es de otra manera? Entonces. Y yo lo, yo, yo, yo lo, yo lo, hoy los estoy invitando. Muy bonito. Con mucho respeto. Y con, con, con el amor que me caracteriza. De que hagan sus propias investigaciones. Ese círculo que ustedes tienen certita. El bonito. Porque saben algo interesante. Cuando usted cierra la puerta de su casa. Y le pasa ese rojo. Todas esas personas que se quedan ahí atrás. Son tu fuente primaria de onda. Y cerebro relajado. Porque tú estás tan relajada que te quitas la rojo. Cuando se hace todo eso. Te quitas la rojo. Estás en plenitud. Y eso es cerebro relajado. Imagínate. Andar con tu cerebro relajado todo el día. No quiero decir que tienes que salir desnudo. No. No. Por favor. Es tu cerebro relajado. Estoy pleno todo el día. Porque yo comprendo. Que tú tienes tus cosas y yo las mías. De que yo vivo desde mi perspectiva. Y tú vives desde la tuya. De que. Sí. No sé. Vamos a ver. Si Maribel. No me mira como yo quiero que me mire. Entonces me pongo bravo. Ya va. Espérate. ¿No será que Maribel tiene esa mirada. Y está haciendo lo mismo que yo estoy esperando? Pues sí. Entonces entiendo. Y por ahí se va la historia. ¿Sí? Saludos desde Santa Teresa del Tui. Santa Teresa del Tui. Es muy bonito. Me encanta ese sitio. Mira Giovanni. Tenemos un tiempo todavía corto. Bueno. Ya son diez para las nueve. ¿No? Ok. Voy a leerte rápido algunos mensajes que tenemos aquí. Espectacular. Dice Clarisa. Excelente. Me gusta mucho la información. Dice Mary. Carlos Hernández. Bienvenido. Carlos. También excelente. Clarisa dice. Estoy anotada. Para todos los cursos. Maribel dice. Buenas noches. ¿Podés repetir cómo era lo último que dijiste? Esto fue hace ratito cuando cerraste antes de abrir pantalla, ¿no? Vamos a ver lo último que dijiste. Pero te voy a leer rápido. Ángela Bandres dice. Necesito esos cuadros. Está impactada. Sí. Se los voy a enviar por el grupo de Masterclass. Por allí los voy a colocar esos mismos cuadros. Porque ya tenemos autorización de su autor. También por aquí nos dice. No me da el micrófono de la compu. Dice Maribel. Para poder comprender la plenitud. Muy bien. Espectacular. Neida Contreras. Bienvenida. Maravilloso. Gracias. Oscar Bejarano. Excelente ponencia. Saludos desde San Pedro Sula en Honduras. Gracias por estar. Oscar. Glilaterol. Aceptación del ser. Alexander Bolívar dice. Saludos desde Santa Teresa del Tuy. Miranda. Heibor dice. De verdad que jamás había escuchado una explicación sobre las emociones tan completas, emocionantes como esta. Te felicito. Verdad. Eres excelente. Ángela también dice. Debemos hablar del niño interior definitivamente. La información. Iris dice. La información está compactada. Hay mucho que sacar de cada cuadrito. Sin embargo, Giovanni lo preparó con mucha pasión. Esto es investigación. Quiero esos cuadros. Me gustan. Como dije, se van a colocar dentro del grupo de Masterclass. Bueno, todo excelente. Ahí está el tercer escondo de Giovanni. También para que lo puedan contactar. Excelente. Felicitaciones. Gracias a la profesora. Adi. Sí. Los cuadros van para allá. Bueno, vamos a continuar para. Para. Sí. Para. Sí. Entonces, para. Para. Para cerrar este. Este abre boca. ¿No? Porque yo insisto. Si tú realmente. Bueno, no. 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 No quisiera ser tan invasivo. Pero pregúntate. ¿Qué tan. Qué tanta calidad. Tengo yo como coach. Como acompañante. Cuando yo no he sanado mis heridas. Yo creo que el coach. Con mayor impacto. Que seguramente aquí habrá mucho. Yo no tengo duda de eso. Es aquel que tiene la valentía. De atenderse a sí mismo. Y como dice el autor español. Un auto coaching. Ok. Y poder sanar sus propias heridas. Es una. Y discúlpenme la expresión. Mis. Mis ángeles. Es una revolcada. Que te va a dar tú. Es una cosa increíble. Increíble. Es como cuando estás así. Para la foto en la playa. Y viene la boli. Y quedas todo doblado. Igualito es. Abrir la puerta. Para entrar. Pero una vez que entras. Mi amor. Te haces. Hermosamente. Imperfecto. Te lo dije. Porque yo entré. Y cuando entré. Eso era. Como si tú dejaras. A cinco chamos. Menores de edad. En una casa. O sea. El desorden era absoluto. Porque no había nada en orden. Y yo dije. Ay Dios. Pero después que. Empecé a poner orden. Qué cosa tan linda. Así que cierro. Mi. Intervención. De esta vez. Y con esta noche. Diciéndole. Lo siguiente. Ok. Vamos a ver. Usted. Si usted quiere realmente. Hacer su trabajo propio. Con o sin compañía. Usted decida. Definitivamente. La compañía. Siempre es bonita. Porque ustedes saben. Lo que implica ser. Koash. Ok. Tiene que ver con. En primer lugar. Nacimiento. Del estado espiritual. Del ser. Esa es la primera patica. De tu mesa. Y que dice eso. Es. Acercarse. A la espiritualidad. Sin dejarse influenciar. Por la religión. Yo no estoy diciendo. Que dejes de ser religioso. No. Tu espiritualidad. Es. Yo creo en mí. Yo puedo. Yo soy. Yo sé. Si va. Yo puedo. Yo creo en mí. Yo sé. Y yo soy. Eso es el nacimiento. De tu estado espiritual. La muerte. Del estado de conciencia. Del ser. Ya deja de creer. En esas cosas. Que hoy. Te limitan. No es que yo no puedo. No es que ya yo estoy viejito. Para eso. Más viejito serás tú. Martín. Yo soy viejito. Pero puedo. Pero. Cuando yo me desconecto. De mi sistema de creencias. Es que no es que voy a dejar de creer. Por supuesto que sí voy a creer. Pero es que adicional. Le voy a incluir. A ese sistema de creencias. Que aprendí. Yo sí puedo. Y finalmente. La integración. De amar. Saber. Y servir. Cuando decimos amar. Saber. Y no se quede con esto. Investigue. Lea. Pregunte. Compruebe. Que lo que yo estoy diciendo. Es verdad. Y yo voy a. Me duele el espalda. Hacía la cosa. Háblame de tu papá. Este señor está loco. Por allá me dijeron que por ahí. Puede ser que va el tío. Y haz tus propias investigaciones. Tú solito. Imagínate. Piensa por un segundo. En la. Persona que más ama. En este mundo. Piensa por un segundo eso. Ahora. Pon un. Anguladito. Esa persona. Y pon. En ese mismo nivel. Saber. Es increíble. Como amar. Saber. Te lleva a otro nivel. Y servir. Servir. Es. Todo lo que hoy. Aprendas. Todo. Lo que hoy. Aprendas. Mañana. Compártelo. Compártelo con el. Con el señor. De al lado. Con el que conseguiste. En la cola del banco. O en la ruta. O en cualquier otra persona. Y yo cierro mi intervención hoy. Para que Martín. Y Evelina hagan lo propio. Y ustedes puedan. Este. Decirme lo lindo. Y lo príncipe que soy. Gracias. Que profesional. Y todas esas cosas que ustedes están practicando hoy. Para decirme. Con algo que me pasó recientemente. Eh. Fuimos a hacer una jugada. Y cuando digo jugada. Como payaso de hospital. Y resulta que. Cuando yo estoy entrando al sitio. Donde fue la jugada. Una señora se me queda mirando. Y comienza a llorar. Desconsoladamente. A llorar. Como. Como si. No sé. Desconsoladamente. Esas que hacen hasta. Yo. Con mi traje. Y mi nariz. Mi. Formación. Me dice. Esa persona necesita un abrazo. Yo fui y la abracé. Ella lloró. 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 Después que termina de llorar. Me dice. Tú me salvaste dos veces. Y yo. Hacé la cosa. Como si. Porque hace algún tiempo. Algunos meses atrás. Mi nieto murió. En el hospital. Pediátrico. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Y yo estaba en la morgue. Esperándolo. Para llevarlo. A casa. Y velarlo. Y ustedes llegaron. Y tú me abrazaste. Y ese abrazo. Fue. Significativamente. Importante. Para mí. Tú no me dijiste nada. Tú lo único que hiciste. Fue abrazar. Y hoy. Recordé. Ese momento. Y recordé a mi nieto. Y lloré. Y tú me vuelves a abrazar. Para sanar. Eso es servir. No. Tampoco es que te vas a poner. Tan extremo. Pero. Abraza. Sonríe bonito. Atiende. La otra persona. Mírala. Pintale la mirada de amor. Comprende al otro. El otro tiene su expectativa. Daniel. Y yo no me veo. Yo. Estoy serio. No. No. Mi padre decía. En criollo. Otra palabra. Yo se lo voy a decir. En palabra. Este. Finas. Hijo. Afloja el espíritu. Él decía la palabra. Coloquial. Ustedes saben cuál es. Y es verdad. Hay que apuntar el espíritu. Relajado. Relajado. Entreguen amor. Y justo eso van a recibir. Así que. Si gestionas tus emociones correctamente. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Y al final de la historia. Tú eres el único dueño de esa gestión. Nadie más. Porque nadie siente como tú. Yo puedo imaginar. Cómo lo haces tú. O cómo sientes tú. Pero nadie siente como tú. Así que. Bendiciones para ustedes. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Martín. Evelyn. Infinitas gracias por permitirme compartir esta información con ustedes. No, no. Gracias a ti Giovanni. Verdaderamente. Me quito el sombrero. Que no lo tenga. Pero puedo decir. Bueno. Me quito el saco. Entonces. Oye. Qué bueno. Qué bueno. Lo que hemos recibido. Incluso. Verdaderamente. No nos equivocamos. En tener a Giovanni Sosaro. El día de hoy. Un aprendizaje. Que no tiene. No tiene valor. Para nosotros. Al contrario. Tiene de todo. ¿Ah? No, perdón. No tiene precio. Porque valor tiene. Así sí. Es que ya estoy hablando incoherente. Debe ser cansancio que tengo. Mire. Si hay alguna pregunta. Sí, sí. Vamos con alguna pregunta. Si alguna. Vamos a ver quién tiene pregunta por allí. Por favor. Podemos abrir el micrófono. Contro tal. ¿Sabes qué dices? Por aquí. Perfecto. Mira. Sí, vamos a aportar lo siguiente. A mí me gusta. Lo hago por derecho de autor. Yo soy. Muy. Muy creyente. Y por supuesto. Me gusta defender el derecho de autor. Por algo también estoy dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Aquí en Venezuela en este momento. Por favor, si van a compartir o a reproducir esta información de Giovanni de la escuadra. Pueden, por favor, indicar la fuente. Hay que indicar la fuente porque están tomando de esta investigación que Giovanni nos está dejando. Es un respeto hacia su intelecto. Esto es creación del intelecto y, por supuesto, merece también un respeto. Así que gracias, Giovanni, por lo que nos estás entregando. Por aquí tenemos, Giovanni dice, excelente tema. Muchísimas gracias por la invitación. Narquis, qué bueno, bienvenida. Abrazos y felicitaciones. Siempre es un banquete sensorial, verdaderamente. Por aquí, bueno, muchas felicitaciones. Gracias a todos. Todos los días hay un nuevo aprendizaje. Ángela dice, claro, se llama ética. Y me relloso ese regalo que nos comparte. Nuevamente al teléfono de Giovanni. Vamos a ver, alguna pregunta, por favor. Alguna pregunta para nuestro invitado el día de hoy. Todo el mundo está mudo. Sí. Porque, o sea, yo lo llamo maestro. A él le gusta que le digan príncipe. Entonces, la gente está así impactada de ver ese príncipe. El príncipe de las emociones, digamos así. Sí, totalmente, ¿verdad? Bueno, entonces, me gusta, me gusta. Me gusta eso. O sea, me lo veo con las emociones. Ok. ¿Hay alguna pregunta, entonces, para Giovanni y Cesaro? Vamos a ver quién levanta la mano. Maribel, Ana María, Egli, Daniel, Mary, Dania. Oye, Dania, bienvenida también. Qué bueno verte. Ángela, en la cámara. ¿Tengo una pregunta? Por favor. No puede ser que no hayan preguntas el día de hoy. Bueno, feliz, bendecida noche. Yo más que, bueno, primero felicitar, te dejó un trabajo increíble. Y hablemos entonces en esa pregunta. ¿Qué podemos sugerir para esas personas que tienen definitivamente miedo a dejarse querer, a dejarse ayudar? Porque hay personas que sienten que pueden con todo, eso que estabas expresando, que, bueno, tengo muchas cosas que hacer y todo el mundo te llama y quieres, cómo trabajar esa valía para poder trabajar tu tiempo y delegar. O sea, ¿cómo trabajar en uno para poder delegar? Ok, qué linda esa pregunta, Ángela. Yo creo que la primera gran pregunta que habríamos que plantear para solucionar es, ¿tienes miedo o sientes miedo? Esa es la primera pregunta, porque cuando yo siento miedo, es específicamente muy puntual. Siento miedo a esto o siento miedo a aquello. Pero cuando tengo miedo, yo me llevo el miedo a donde quiera que voy. Entonces, son tratamientos distintos. Si tú le echas mano a PNL, por ejemplo, ¿ok? Si alguno de ustedes tiene alguna orientación a trabajar sus sesiones de coaching desde las herramientas de PNL, le preguntas a tu coaching, ¿tienes o sientes miedo? La verdad que no sé. Entonces, tú vas a seguir indagando en función de la expresión lingüística. Si es siento miedo, simple y llanamente es cambio de creencia y reencuadre significado. Y usted lo saca de ahí. Listo. Tan sencillo como eso. Ahora, si él tiene miedo, ¿ok? Es reencuadre de creencia, círculo de excelencia y, perdón, sí, cambio de creencia, reencuadre de eventos y círculo de excelencia. Si estás en PNL. Si eres coaching, pregunta poderosa. Hay una pregunta muy poderosa para sacar a esa persona de ese argumento, sé fuerte, o sea, no tengo tiempo de nada, no me quiero dejar ayudar. Y la pregunta es, ¿en qué tienes que pensar para sentir que necesitas ayuda? Ahí tienes que aflojarle el fin. Wow. Sí. ¿Ok? Suéltalo, exactamente. Suéltalo. Gracias, gracias por compartir. De verdad, estoy fascinada de conocerte y de la experiencia, pues, vivida esta noche que definitivamente hay que trabajar las emociones. Gracias. Sí. Así que, bienvenida. Gracias, Ángela. Gracias, Giovanni. Vamos a ver alguna otra pregunta, por favor. ¿Alguien por allí? Creo que no hay más nadie. ¿Sí o no? ¿No o sí? Bueno, es que, Giovanni, yo te digo algo. Nos dejaste como... Aprendimos, aprendimos. Y gracias a Dios también. Yo creo, aquí cabe perfectamente la expresión, y como ya estamos en horario no supervisado, lo puedo decir. Ustedes están, como la expresión de, después que escuchan algo y dicen, y no, y hay que quitarse el sombrero para rascarse la cabeza y decir, ¡ay, coño! Así están ustedes. Sí, Gené Rubio, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno. Mira, este... Sí, yo tengo una pregunta. Sí, ya va, perdón, después comparte el contacto en el grupo de la Masterclass, porque estoy intentando copiarlo aquí en el chat para guardar el contacto, y no sé por qué no me deja. Es decir, que puedas enviar el contacto por el grupo de la Masterclass, sí. Ok, sí, 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 ya los cuadros están listos en imagen para llevarlos al grupo de la Masterclass también. Iberín, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentarle al Maestro Giovanni, si yo quiero calibrar a una persona que tiene miedo, porque lo lleva a todas partes, ¿qué debo tomar en cuenta inicialmente? Ok. Si es desde el punto de vista físico, ok, movimientos oculares repetitivos, ok, en forma horizontal, con movimientos de su cabeza leves, ok, así como que estoy tratando de medir todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. De acuerdo. Ese es el primero, ok. La segunda tiene que ver con el movimiento de las manos, ok. Para los estudios védicos y la medicina ayurveda, el mudra es parte de la historia clínica o parte del tratamiento. Mudra es como pongo mis manos. Por lo tanto, esa persona es muy probable que tenga manos entrelazadas o en esta posición, o en esta posición, pero como eso es una percepción, tú tienes que comprobar a través de la pregunta poderosa, si esa hipótesis que tú estás desarrollando desde la calibración es la correcta. O sea, que si yo estoy así y tú puedes preguntar, ¿qué estás sintiendo en este momento? Entonces, ahí tú puedes confirmar si efectivamente ahí está instalado un miedo o estás sintiendo un miedo, ok. La otra tiene que ver con la estructura de calibración a través de la respiración. La respiración consciente, perdón, la respiración inconsciente es desde el diafragma. Y la respiración inconsciente es desde el díafragma. Cuando esa persona tiene miedo, su respiración es abdominal. Porque ese tengo miedo es originado en la mente inconsciente. Y la mente inconsciente es tu niño interior que tiene una herida. Y el niño interior respira desde el abdomen. Ahora, si esa persona está respirando desde el diafragma, ok, él siente miedo. Porque es en este momento o en esta situación en particular. Y la última tiene que ver con el timbre del tono de voz. ¿Ok? ¿Y cómo calibras el timbre del tono de voz? Simple y llanamente preguntando, ¿qué sientes en este momento? Ah, yo siento miedo. Y tú dices, pero ya va. Yo me dijo que sentir miedo es una cosa y tener miedo es otra cosa. Entonces, tú puedes, ¿en qué tienes que pensar? Para no sentir miedo. Si esa persona te responde con una respuesta coherente, tendría que hacer esto, esto y aquello, esa respuesta me dice, siente miedo. Pero si la respuesta es, no sé, esa persona tiene miedo. Porque es que ni siquiera lo tiene consciente. Porque es una respuesta, una reacción de la mente inconsciente. La preposición de la PNL que dice, a mayor respuesta consciente, menor reacción inconsciente, cabe perfectamente en esta estructura de calibración. Entonces, simplemente calibramos la respuesta. ¿Es una reacción o una respuesta consciente? La calibración lingüística te podría dar esa información. ¿Sí? Excelente. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a Maribel Méndez. Maribel escribió. De todos modos, no sé si Maribel quieres hacer la pregunta. Bienvenida. ¿Puedes abrir el micrófono? No me anda el micrófono. ¿No me anda el micrófono? ¿No me anda el micrófono? Sí, a ver. ¿Te escuchamos un poquito? Ajá. Muy bajito, muy bajito. No, la pregunta que hiciste, Giovanni, no te había escuchado la última parte porque tengo vuelvo muy bajito de la foto. Preguntaste, ¿en qué tenés que pensar? Hasta ahí te escuché. Para no sentir miedo. Ah, ok. Ok. Porque esa pregunta, ¿qué ocurre ahí? Maribel, neurológicamente, tú le estás obligando a él a salir del estado limitante y metes en un estado potenciador. Porque es que tengo que pensar yo para no sentir miedo. Lo primero que tengo que hacer es, deja de sentir miedo. ¿Y qué estás haciendo ahí neurológicamente? O desde el sistema neurológico, del sistema nervioso central, le estás diciendo, tú, con esa orden, al cerebro de ese señor, no ponga más cortisol, ponga dopamine, porque ya usted no tiene miedo. Y lo único que está haciendo es pensando. Entonces, estás direccionando la capacidad cerebral superior de capacidad adjudicativa. Es decir, la capacidad de hacer juicio. Y estás estimulando la capacidad cerebral superior de senso percepción. Porque yo, para pensar qué tengo que pensar, cuando no tengo miedo, tengo que sentir que estoy saliendo de ahí y poniéndome en el sitio donde no tengo miedo. Por lo tanto, ahí activas la sensopercepción. Lo que PNL llama visualización. Muy interesante, qué bueno. Bueno, mira, este, ya para, para culminar en este momento, vamos a, vamos a ver, se me llamó por aquí abierto, entregarte, Giovanni, el reconocimiento, pues, de la participación en esta masterclass. Pues, queremos agradecerte, verdaderamente, nos dimos un banquetazo, el día de hoy. Vamos a ver, ¿lo puedes ver, Giovanni? Sí, bueno, se está cargando, creo. Pero solamente una palabrita que dice, ajá, yo lo. Ok, sí. Muy bien. Bueno, gracias, Giovanni, por la participación como ponente hoy, miércoles 24 de abril, en la cuarta edición, el infinito presidente y este servidor, vicepresidente de la Corporación Internacional de Conferencia Ante Cinco. Queremos agradecerte, porque es un tema tan interesante que nosotros no nos cansamos de dar masterclass, y por eso las masterclass se brindan para todo el público, completamente gratuita, no tienen un costo, porque este es el aprendizaje que tenemos que buscar. Y, y hay personas comprometidas que sí aceptan y dicen, sí, yo estoy con ustedes también en las masterclass, porque quieren dejar esa huella. A nosotros nos gusta dejar una huella a través de la Corporación Internacional de Conferencia Ante Cinco, y allí es lo que proyecta. Porque la idea de, de todo esto es proyectar a los conferenciantes, e incluso Giovanni, por allí ya me, ya me asomaron que se te va a, a otorgar la membresía de la Cinco también. No lo esperabas. ¡Wow! No lo esperabas, pero esto fue una decisión de... No, la verdad que no, voy a quitar el sombrero, la verdad que... De última hora. Gracias, muchas gracias. Y aquí hay, y aquí hay un equipo muy bonito, Gianni Arrullo que está con nosotros desde Colombia, mira, eh, ¿quién más está por ahí? Bueno, nuestra directora también en el área de, de tecnología, Clarixa, que se encuentra con nosotros. Evelyn estaba temprano en México, pero tuvo una, un compromiso. Nuestra presidenta que se encuentra con nosotros, Evelyn Chirino Pais. Bueno, vamos a despedirnos para dejar unos anuncios finales. Voy a dejar de grabar. Gracias a todos ustedes. Esta grabación queda en nuestra plataforma de YouTube. Y lo pueden compartir también. Así que, feliz noche para todos. Nos quedamos también. Gracias. Gracias por ver el video.